Hoy estamos aquí en Andorra, os voy a preparar un arroz de montaña con chicoya. Una hierba que sale aquí en la montaña a partir de los 2000 metros. Le vamos a añadir un toque valenciano, que va a ser la alcachofa. Por lo demás, todo de Andorra. Y el arroz de montaña. ¡Gracias! Este arroz, aunque es un arroz seco, tiene cebolla porque como lo vamos a hacer con varias verduras le vamos a poner cebolla para que se quede un poco melosito a continuación echamos la alcachofa ese es el toque que le hemos dado al arroz de montaña un toque valenciano, que es la alcachofa después de la alcachofa ponemos las setas podéis utilizar cualquier tipo de seta yo aquí he utilizado boletus y sitaque pero podéis utilizar cualquier seta una vez sofrita un poquito la seta y la alcachofa añadimos el tomate y dejamos reducir porque el tomate, recordamos que al ser natural tenemos que dejar que se le reduzca totalmente que pierda todo el caldo y a continuación rápidamente el caldo de la carrillera que previamente hemos cocido con unas verduritas una vez echamos la parte de carrillada echamos las tres partes de agua echamos una parte de caldo de carrillada por tres de agua lo hemos tenido la carrillera cociendo con verduras un poquito de vino blanco y agua añadimos el azafrán, la infusión de azafrán echamos un puñadito de sal y dejamos cocer durante unos… sobre unos ocho minutos a fuego fuerte y 8 minutos a fuego lento. Aquí arriba son unos 10 minutos a fuego fuerte y otros 10 minutos a fuego lento. Una vez ya está casi cocido el arroz, cogemos la carguillera, las voy a meter cortadas en láminas finas y las ponemos por encima. Y dejamos que el arroz se seque totalmente. Cuando ya el arroz está totalmente seco, ya deja de burbujear, o sea, ya se ha terminado el calor fuerte del arroz, hemos apagado el caldo, ponemos las chicoyas. Las chicoyas es una hierba muy apreciada aquí en Andorra que sale cuando hace el deshielo de la nieve a una altura de 2.000 metros de altura. Es una hierba muy, muy preciada aquí en Andorra, muy típica. ¿Por qué lo ponemos a lo último? Porque así cuando cogen el arroz y cogen la chicoya, se queda el crujiente de la chicoya y ese amargorcito que tiene, que es muy rico y hay que probarlo, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!